¡Ay, Claudette! ¡Estoy súper nerviosa! ¡No sé si voy a poder dormir esta noche! ¡Yo también! ¿Tú crees que veremos un fantasma Hortensia? ¿Hortensia? ¡Hola, Claudette! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Jueca con Claudette! ¡Jueca con Claudette! ¡Ya soy Claudette! ¡Y tengo mucho miedo, Claudette Amis! En el último video de Factoría de Diversión, me levanté a las 3 de la mañana para hacer slime y pasaron un montón de cosas extrañas. Así que ahora vivo aterrada, pensando en si esos fenómenos paranormales pasaron también cuando hago otras cosas a las 3 de la mañana. ¡Y claro! ¡La única manera de salir de dudas es levantarme otra vez a la misma hora! ¡Pero es que yo sola no me atrevo! ¡Pero ¿Quién se va a querer venir a dormir conmigo para hacer esta locura? ¡Hortensia! ¡Seguro que Hortensia me dice que sí! ¡Que ella es muy fan de Cuarto Milenio! ¡Voy a llamarla a ver si se viene! ¡Voy a llamarla a ver si se viene! ¡Hortensia! ¡¿Limón al igualizado? ¿Limón al igualizado? ¡Hola! ¡Hola, Hortensia! ¡Tengo que pedirte un favor muy grande! ¡Venga por esa boquita, Claudette! ¡Mientras no me pidas dinero! ¡No, tranquila! Es que ayer hice slime a las 3 de la mañana y pasaron un montón de cosas extrañas ¡Uh, cosas raras con lo que me gustan a mí! ¡Claro! Y por eso he pensado que te vengas a mi casa a dormir y nos levantemos a las 3 de la mañana a ver qué pasa ¡Claro, Claudette! Cojo unas cosechas y voy para allá La verdad es que esa hortensia es rara pero es más buena que el pan ¿Ya está aquí? ¡Ya estoy aquí! ¡He traído en el último momento! ¿Ese es un aspirador? ¡No! Parece un aspirador pero es un desprivillador de partículas espectrales ¿Eh? ¡Una máquina que hace fantasmas! ¡Si conseguimos que esta noche salga un espectro podremos probar su efectividad! ¡Madre mía! Bueno, vamos a dormir, Hortensia que a las 3 hay que levantarse ¡Buenas noches, Claudette! ¡Buenas noches, Hortensia! ¿Has puesto el despertador, Claudette? ¡Sí, a las 3! ¡Ay, Claudette! ¡Estoy súper nerviosa! ¡No sé si voy a poder dormir esta noche! ¡Yo también! ¿Tú crees que veremos un fantasma, Hortensia? ¡Hortensia! Bueno, Claudette, ahora a dormir hasta las 3 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hortensia, Hortensia, ya es la hora! ¡Hortensia, Hortensia! ¡Venga, que ya es la hora! ¡Hortensia, levántate! ¡Venga! ¡Ay, Claudette! Yo tengo que hacerme un colacao, Claudette Porque si no, no soy persona ¡Buena idea, Hortensia! ¡Vamos a ver qué pasa si hacemos colacao a las 3 de la mañana! ¿Tienes noches en lactosa? Sí, en la parte de abajo ¿Tú quieres un vaso? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Hortensia, ¿tú no te has notado nada raro? ¿Qué me voy a notar, Claudette? ¡Te has como transformado! ¡Como si fueras un fantasma! ¡Ay, Claudette! ¡Te está traicionando el subconsciente! ¡Uno de los hemisferios de tu cerebro ¡Te está traicionando lo que esperas ver! ¡Aunque no sea lo que pasa en la realidad! ¡Venga, ¿qué hacemos ahora? ¡No sé! ¿Giramos, Skidels? ¡Vale! ¡Vamos a ver qué pasa! ¿Tú cuál quieres? ¡El verde! ¿Ves cómo no pasa nada? Al final no voy a poder estrenar mi desfibrilador de partículas espectrales ¡Venga, ¿qué hacemos ahora? ¿El suelo es lava? ¡Buena idea! ¡El suelo es lava! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Bueno, ya está bien ¡Hortensia, te estás convirtiendo en fantasma! ¡Qué cosas de esas, Claudette! Ya verás, te lo voy a demostrar ¡Cinco, cuatro, tres, dos, tres! ¿Estás bien, Hortensia? Sí, no me lo puedo creer, Claudette. ¡Mi invento funciona bien! Sí, impresionante. Y lo del fantasma también. Bueno, Claudette Amis, parece que Claudette tenía razón. Nunca más me voy a volver a levantar a las 3 de la mañana. Ni yo tampoco. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, que Hortensia y yo nos lo merecemos. Y suscribíos a Juego con Claudette de Factoría de Diversión. ¿Nos vamos a dormir ya, Hortensia? ¡Ay, sí! ¡Que esto de ser fantasma gansa muchísimo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina